Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Habitas la eternidad Eres el manantial Sobrenatural Dios de mi vida Eres Dios De los cielos Eres Dios De los mares Eres Dios Sobrenatural De la tierra Eres Dios Mi sustento Eres Dios Siempre eterno Eres Dios Sobrenatural 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 Eres Dios Sobrenatural 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 Eres Dios igual Señor